Una fotografía de 1943 de un hombre hablando por un teléfono móvil se ha vuelto viral en las redes sociales. Los periodistas descubrieron que esta foto en realidad fue tomada en 1943 en Reyjavik, Islandia. Representa soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, pero este hombre con bata blanca definitivamente no es un soldado y es claramente diferente de las otras personas en la foto. El grupo de soldados en la esquina derecha se para frente a una estación de taxis que ya fue demolida, pero el presunto viajero del tiempo está de pie junto a la ventana de lo que hoy es Nordic Store, una tienda de ropa y regalos. En 1943 el local albergaba oportunamente a un relojero. El hombre sostiene un objeto en la mano y se lo lleva a la oreja de la misma manera que lo hacen los dueños de teléfonos móviles y está con la boca abierta, es decir, aparentemente fotografiado en el momento de la conversación. Y junto a él no hay nadie con quien pueda hablar, nadie mira en su dirección. Los usuarios de las redes sociales rápidamente concluyeron que la foto era de un viajero en el tiempo que no esperaba ser filmado. La fotografía ha estado en posición de la 1943 en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Muestra claramente que la ciudad había sido claramente tomada por las tropas aliadas. Está de pie solo, con un tocado diferente al de los demás y una bufanda diferente, y se comporta como lo haríamos hoy hablando por un teléfono móvil, escribe Chris-Hann Hoffman, quien publicó por primera vez esta imagen en el grupo islandés de Facebook en 2016. Los escépticos por otro lado, creen que el hombre de la foto pudo haber mirado su reloj en su mano, o decidió rascarse la oreja justo en el momento en el que el fotógrafo estaba trabajando. Sin embargo, definitivamente hay algún tipo de objeto plano rectangular en la mano del hombre, y si no es un teléfono inteligente, ¿qué es? Gracias por ver el video. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias.